Buenos días por la mañana. Buenos días desde esta magnífica playa croata. Nada, hemos dormido a la tarde bien, mucho frío por la noche, pero con el saco dentro de la tienda bien. Con el sistema de sarcófago, no me extraña que las momias se queden ahí toda la vida, es que el sarcófago se está enojo. Hoy vamos a llegar seguramente a cerca de Zadar, que es una de las ciudades más importantes de Croacia. Normalmente no nos gustan mucho las grandes ciudades con la bici, a no ser que tengamos algún sitio donde quedarnos, que no es el caso. También te digo que nos hemos levantado a las seis y media de la mañana. Sí, básicamente por un sueño paranoico que ha tenido Óscar, de que nos robaban las bicicletas, y entonces se ha levantado todavía, era de noche. Levantado todo espitoso, ¡dénde está la bicis, ahí! ¿Qué hora hay aquí? No hay nadie. Bueno, venga, pues voy a hacer un café, venga, para vigilar, por si acaso. Y claro, yo con la presión de que se me enfriara el café, pues digo, voy a salir. Bueno, en total, empezamos un nuevo día. Realmente por aquí no deberíamos ir, porque nuestra ruta no pasa por aquí, pero es la entrada del Parque Nacional de Paplica, y... bueno, no queríamos eso. Matarapritas, Paplica. Me parece que estamos aquí con una pantera terrible, que ya veis que peligra nuestra vida. Mira, mira, mira lo que hace con la mano. Cuidado, 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 cuidado. El tema es que no hemos podido desaprovechar el enchufe que hemos encontrado aquí. Y hemos puesto a cargar todos los cacharros, y luego seguimos. Más o menos necesitamos unas dos horas de carga del ordenador para trabajar cada noche. Y cuando encontramos un punto de electricidad, pues nada, aprovechamos para responder mensajes, o en este caso, pues si hay un gato, acariciarlo. Uy, que le gusta la cuerda. Adiós, vivir en ruta. La quietud que tiene el agua del mar aquí, tanto que actúa como un espejo, porque tiene Tienen las nubes allí y se reflejan perfectamente tanto las nubes como los árboles en el agua. Es una maravilla. Y es este punto en el que Croacia empieza a estrecharse y estrecharse con la frontera con Bosnia. Estamos intentando tomar carreteras que no tengan peajes. Y es un poco complicado porque claro, como no entendemos croata... No, y que el Google te dice una cosa, el Maxmi te dice otra... Un momento, ¿dónde has sacado todo ese trozo pan? Tengo aquí el almacén de pan. Ah, vale, que tiene ahí... Para la paradita. A ver, este, ¿cómo es? Estamos cerca de Zadar. Está empezando a chispear un poquillo. Y la subida pues tampoco ayuda mucho porque es un falso llano de estos. Que no para de subir y subir y subir. No, pero es que aquí estamos protegidos por los árboles de la lluvia. Ahí se nota, eh. Aquí vivo, eh. Aquí vivo, eh. Aquí. ¿Eh? Aquí. Sí, aquí, aquí. Pues ahora ya tenemos sitio. Pues ya está. Qué bien. Pues ya lo habéis visto, hemos montado aquí el chiringuito. Por si acaso Óscar ha montado la habitación de resguardo exterior, es la terraza cubierta por si acaso se pone a llover fuerte, que podamos cenar a gusto. Sí, bueno, mi terrazita. Nosotros hemos hecho una fabadita, recomillas, de pata patata. Y ahora nos estamos haciendo el cafelito y ya mismo anochecerá. ¿Qué más se puede pedir? Y aquí tenemos la tienda, las bicis, el sistema de poleas que hemos utilizado para montar la terraza exterior. Bueno, la verdad que es una vida bastante sencilla. Cuando se va el sol, pues te replegas y ya está. Pues sí. Ahora todavía estaríamos en el trabajo. Lo pensamos mucho, eh. El hecho de que, no sé, ahora por ejemplo son las tres y media. Ahora estaría yo trabajando hasta las diez de la noche. Y, sin embargo, pues ahora podemos estar disfrutando de estar aquí tranquilamente, cenando y llevando una vida mucho más natural. Todo tiene su momento. Yo creo que todo tiene su momento. Ahora a nosotros nos apetece vivir esta vida. Cuando vivíamos la otra también estaba bien porque, bueno, nos permitió ahorrar y tampoco que lo pasáramos mal, sinceramente. Bueno, quién sabe. La vida da muchas vueltas. Pero ahora, desde luego, que se vive muy bien así. Parece que está lloviendo, eh. Me ha caído las gotas. Y lo ves como ha hecho bien lloviendo bien de montar la terraza exterior. Que te reías tú. Como me llengan, hombre. Comida caliente. Para que haya lluvias son lo mejor que hay. ¿Cómo estás subido tan alto? Me estoy reventando la espalda, cariño. Me estoy reventando la espalda, cariño. Para que te sube tan alto, a ver. ¡Baja de ahí! ¡Chistoye! ¡Baja de ahí! Cállate ya, hombre. No me quiero que no puedes bajarme. Es verdad. Lo que sepáis que hemos dormido... Pero no me hay. Que sepáis que hemos dormido... Ya sí, hombre. Que no te vengas. Que hemos dormido aquí en este bosque. Y el tema es que se avecina el temporal del bura. Es decir, vientos huracanados de más de 60 kilómetros por hora. El bura, ya os hemos hablado de él. Es un viento... Es un viento muy típico de aquí de la costa de Croacia. Que alcanza hasta los 165 kilómetros por hora. Aunque la máxima registrada es de 260. O algo así, por ahí. Eso es. Hay una previsión para esta noche. Y la siguiente es de... 60 kilómetros por hora. Todo el día. Así que vamos a buscar un sitio para reguardarnos hoy. Y haremos un reset y nos pondremos guapos para los vídeos. Y mañana continuamos la aventura. Bueno, hoy ya la seguimos. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Lo que hay que hacer es poder hacer planos diferentes. Eso es la vida de Producto Audiovisual. Venga, vámonos.